¿Tú eres cabro? Anda, pa allá vamos, vamos a buscar al cabrito. Vas a modelar. ¡Presentamos a la primera modelo! ¡Tantito, tantito! ¡Paga, paga, paga! ¡Súbete el buce, por favor! ¡Paga, paga, paga! ¡Paga, DJ! ¡Súbete el buce, que se nota toda la rayaza chueca de atrás! ¡Sí! ¡Ya, de nuevo, de nuevo! ¡La primera modelo, chon! ¡Lay, chisán, ya, daman en mi padre! ¡Señoras y señores, vamos a presentar a esta modelo desde las Pucatas, el nene, el clan de la Anaconda! ¡A su primera anfitriona! ¡Rica de ricas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, el parrante! ¡Mira, madre, compadre! ¡Me huevió, señor! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Yo te dije cómo es el discurso! ¡Ey, hombre! ¡Ahora cómo vamos a acabar hoy día presenta! ¡La promotora de espectáculo presenta el cambio venezolano por pollito! ¡Con la fina cortesía que dice, mamá, dame de... ¡Siete aeropuertos! ¡Siete aeropuertos! ¡Ocho sopas de guantán! ¡El chino salió paicheado, hermano! ¡Señor confiancita, por favor, dile a tu primo que no le voy a cobrar, pero dile que vaya a cagar a su casa! ¡Te lo juro, hermano! ¡Ay, no se pongan juntos que esto se va a balancear, por favor! ¡Más allá! ¡Oye, sí, buchira más! ¡Ey, Nasto! ¡Ponte al medio! ¡Mira, ponte al medio! ¡Al medio nosotros! ¡Ahí está! ¡Las dos bolas y el pipilín! ¡Eso! ¡Esa abuela está más incinta! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Vamos a presentar a este galán rico, barrito! Así como tú le ves, este galán tenía la gorrita que su primo le prestó ayer, las chompitas que le regalaron en fábrica de sueños, el buzo de un borracho que se quedó dormido, el chabuca granda, y las zapatillas de la hacienda CCC, Centro Comercial La Cachina, señoras y señores! ¡Eso! ¡Él es el terror de todas las mujeres casadas porque le quita a sus maridos! ¡Rico, que rico! ¡Eso! Así de frente parece un tucán, y del perfil parece un rinoceroso, señoras y señores! ¡Bienvenidos a celebrar este festín, pero a felicitas! ¡Bienvenidos a ustedes! ¡Ahora vamos a presentar al otro galán! ¡Vamos a presentar al más rico! ¡Él es! ¡Alalala! ¡Él es el único! ¡Él es el hijo no firmado de Edwin Sierra, señoras y señores! ¡Alalala! ¡Alalala! ¡Él es el único! ¡Ahora vamos a presentar al otro! ¡Al otro galán! ¡El más rico! ¡El atractivo! ¡El único! ¡El internacional! ¡Él es! ¡Él es! ¡El único! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz ahora sí! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ah, me voy a ver si no! ¡La madre! ¡Oye! ¡Señoras y señores! ¡Aca es a presentar este galán! ¡Aquí como tú le ves el sofacito! ¡Este galán tenía pierna cero! ¡Cintura cero! ¡Brazo cero! ¡Pecho cero! ¡O sea! ¡Esta cochinada no es piso! ¡Este galán venía fichero gracias a... ¡Cementerio del ángel! ¡Alalala! ¡Alalala! ¡También venía fichero gracias a... ¡Carno de gallina puro huesito presenta! ¡Ahora vamos a presentar al más rico! ¡CERA! ¡Carno de gallina puro huesito! ¡Aca es a presentar al menos rápido por su俄dor scam! ¡еленkalabou! ¡Toretto! ¡Esta abulевando! ¡Toretto cuando se fue a Venezuela! ¡Así llegó! ¡Penga, taladito! ¡Aquí en el ángel minuto! ¡Adiense sales! ¡Meeeeee! ¡Meeeeee! ¡Estreala! ¡ọi night! Ahora uno más y una más el público ya cuando habí heavy ¡Uno más! Vamos, vamos, vamos... Y ahora van a estar presentando al otro balán ¿Quién me va a presentar a mí? Ahí está este balán viene de Hollywood a grabar las mejores películas de terror Claro pues, no es cualquier actor Ahí está Miren como se mueve el calentario Tiene los ojos de Leonardo DiCaprio El actor muy bueno, el actor muy bueno El actor muy bueno, el actor muy bueno 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 Las piernas de Gino Cereto Y el tipilín de Chucky Sigue, sigue, sigue Ahí está Está baja la segunda garanda Obvio Y ahora la mujer, la mujer de hoy Ve que no tienes cuerpo De mujer ahora ¿Ya? ¿Cómo? ¿La recha? ¿Qué te pasa mamita? ¿No te reyes? Suelta ¡Se lo conozco a él! ¡Sí! ¡Es tu hermano de los tres chanchitos! Suelta Ahora sí, señoras y señores Vamos a presentar a su primer Amodelito de la noche Rica de rica ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ella es la profesora Troncha todo Señora, sí, señores ¡Ay, Dios! ¡Qué placeros! ¡Ostis! ¡Eso! No, 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 no ¡No, no, 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 no! Perdón, papi, se me ha escapado. No te aguanta aún. Ya, ya, vaca. Voy a tirarme otro pedito, suelta la música. Déjale ese ambientador, déjalo ahí. Bueno, entonces yo, sí, señores, vamos a presentar estos modelos. Sigo modelando a ver los modelos. Rica de rica. Vamos a pasar en las imaginarias. A ella en su barro le dicen la albergita. Porque ni bien la abre, se encuentra su bolita. A ella también en su barro le dicen la calamina. Si la clavas bien, no vuelas. A ella también en su barrio le dicen la moto sierra. Pero, 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 oye, cuando estamos trabajando, no se chupa, ¿ya? Cuando estamos trabajando, no se chupa. Dime, se chupa. Ahí, ahí. Ese payaso de Venezuela está en crisis. Ese payaso de Venezuela está en crisis. ¡Y el gusto se volvió el hombre araña! ¡Venera así, señora! ¡La madre llama! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Rica, está rica! Ahora vamos a presentar a la otra modelo ¡A la otra modelo! ¡A la más rica! ¡A la más sensual! ¡A la asesia! ¡A la asesia! ¡A la más chica! ¡Ella es una chica a uno! ¡A uno le emborracha al otro lo que sea! ¡Señoras y señores! ¡Jugadora de jugadoras! ¡A ella en su barrio le dicen la paloma! ¡Porque viene secada y se va! ¡A ella también en su barrio le dicen... ¡Porque...